¡Ese es mi Lluís campeón! Pensaba en hacer algo mejor, pero bueno... Guanyar está bien, ¿no? Sí, está bien. ¡Bes mierda de moto! ¡Bes mierda de moto! Estoy aquí con un campeón de la figura. No, sí, es mi Lluís campeón, eres tú. Y tú eres un figura. Esa es la piolita, bueno, absorbece los materiales grasos, oli... ¿Puedes decir algo a la gente de RFM? ¡Hola! ¡Uf! ¡Uf!